...todo el día ya, en Nueva Albecia. En Nueva Albecia, bueno, saludos y también mucho éxito en este evento. Por suerte el fin de semana va a acompañar a todo este tipo de eventos y de cosas al aire libre. Un detalle importante que queremos enfatizarle a la gente, que como es habitual en los festivales, que el que pueda se lleve la sillita plegable y si quieren llevar alguna mesita plegable también para poder estar más cómodamente. ¿Latos, cubiertos? Sí, a la entrada se va a entregar la tabla, que además va a ser la tabla recordatoria del evento porque viene con el logo del evento impreso y demás, con los cubiertos y en ese sentido no va a haber problema. Me encantó, me encantó la tablita de recuerdo aparte. Gracias, eh. No, por favor, gracias a usted. Hace años que no había tanta plata junta en la imagen. Hasta carne. Muchos lo han dicho, qué locura, tenedor libre de carnes en esta época, ¿no? Es solo un gran desafío. Es un desafío interesante. Gracias por venir. No, por favor, gracias a usted. Nos vemos con Petro ahora. Claro que sí, porque nos hemos modernizado, pero muy modernizado. Doña Rosa y Don Pepe, ahora estamos en Facebook y en Twitter. Tiene la página. Esta que estamos viendo es la de Twitter. Usted nos puede entrar a arroba holavecinos y ahí nos dice su mensaje, su opinión, lo que quiere, a quién quiere que invitemos. Todo, todo lo que se le venga a la mente lo puede poner aquí, en Twitter. Y si no en el Facebook, esto no me diga que nos estamos...